Hola a todos amigos y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Henry y en el video del día de hoy voy a estar hablando de otro de los temas que me han pedido muchísimo en el canal y es acerca de cómo contratar a un chofer para tu compañía. Así que si esto es un tema que te interesa, te invito a que te quedes conmigo y enseguida comenzamos. Bueno, primeramente me gustaría invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal y le des like a este video. Pero acá hablamos de compañía de camiones y todo lo que tiene que ver con su funcionamiento en general. Así que si este es un tema que te interesa, pues considera hacerlo. Para comenzar con el tema del día de hoy, primeramente es muy importante mencionar que las leyes y regulaciones que los autotransportistas deben seguir para contratar a un chofer usted lo puede encontrar en el Código de Regulaciones Federales Título 49, Parte 391. Este es un documento que tiene más de 40 páginas, por lo que se hace un poco difícil cubrir todo ese contenido en el video, por lo cual he decidido hacerle un resumen para que ustedes puedan entender un poco mejor cómo es este proceso. Entonces, para evitar algún error por omisión, les voy a dejar debajo del título de este video el link que los va a llevar directo hasta este documento y el cual yo les aconsejo que ustedes lo accedan para que puedan ver todos estos requisitos. El primer paso que tenemos que tomar para contratar a un chofer es lo que todos nosotros en algún punto hemos hecho a la hora de buscar empleo y me refiero pues a completar de forma correcta una aplicación de empleo. Ningún conductor puede trabajar para un autotransportista sin haber llenado antes una aplicación de empleo correctamente. ¿Qué información vamos a necesitar recopilar en esta aplicación? Bueno, aquí vamos a recopilar información personal, como es el caso del nombre, apellido, teléfono, email, la dirección de ese aplicante por los últimos tres años, donde sea que la haya vivido, también vamos a necesitar recopilar información de la licencia de los últimos tres años, vamos a recopilar información de la experiencia laboral, registros de si tuvo algún accidente, historial de empleo, en este caso hasta 10 años retroactivos, también en esta aplicación tenemos una parte para las referencias y terminamos con lo que es la certificación que el conductor da una vez que termine de llenar toda la aplicación. En la página de LFNC6 ustedes pueden encontrar un ejemplo de aplicación para empleo. Esta que les estoy mostrando en pantalla es la que yo utilizo y es completamente editable. Si ustedes quieren pueden borrar de la parte de arriba el email, el número de teléfono, y lo cómodo que tiene es que se puede enviar por email al conductor. En ese caso él simplemente lo abre y desde su teléfono o computadora puede llenar la aplicación y se la puede enviar por ese mismo medio para atrás. Y en ese caso pues se evita tener que estar imprimiendo y llenar a mano la aplicación de empleo. De igual manera en la caja de descripción justo debajo del título del video les voy a dejar el link para que puedan acceder a esta aplicación si ustedes desean. Bueno, una vez que se complete esta aplicación de empleo, el próximo paso es nosotros como empleadores verificar la veracidad de toda la información que se puso ahí. Y esto lo vamos a hacer pues contactando a los empleadores anteriores que este chofer tuvo en un periodo de hasta tres años retroactivos a partir del momento de la aplicación. En esta verificación, como mínimo, vamos a confirmar la identidad del chofer, el historial de trabajo, si tuvo algún récord de accidente o si tuvo algún registro de violación al programa de alcohol y droga del DOT. En el caso de las preguntas que se hacen con respecto al alcohol y la droga son preguntas bien específicas o bien lo pueden acceder por el link que les voy a dejar en la caja de descripción o pueden ir a la aplicación de empleo que les mostré al principio del video y ahí pueden encontrar las preguntas. Esta verificación ustedes la pueden hacer por teléfono, fax, email o correo pero tengan en cuenta que las respuestas que este antiguo empleador les va a dar tiene que ser por escrito y principalmente por una cuestión de confidencialidad. Esto yo aconsejo siempre hacerlo por email. Para que ese empleador le pueda dar a usted alguna información acerca de ese chofer usted tiene que enviarle una copia de la autorización que el chofer le dio a usted y a ese empleador para intercambiar información y la respuesta que el empleador le va a dar tiene que ser por escrito. Entonces por este motivo es que yo aconsejo siempre hacerlo por email. Otro de los motivos por lo cual aconsejo hacerlo de esta forma es para en el caso de que ese empleador no le envíe a usted ninguna información eso queda como constancia de que usted tuvo un esfuerzo de buena fe por conseguir esa información. Cualquiera que sea el resultado ya bien sea si se lo envió o no usted debe documentarlo. Aparte de la verificación ya antes mencionada al programa de alcohol y drogas con ese antiguo empleador también vamos a tener que hacer una búsqueda acerca de los registros de ese chofer en el sistema del clearinghouse. Este sistema es básicamente una base de datos que contiene registros acerca de violaciones que un chofer haya podido tener en este programa. Acerca del clearinghouse voy a estar hablando en los siguientes videos así que acerciórate de encender las notificaciones para que no te pierdas ese video. Es muy importante ya que esto es algo que no muchas personas tienen claro y es algo que es obligatorio hacer a la hora de contratar un chofer. Lo próximo y último que vamos a hacer ya para culminar toda esta parte del chequeo de antecedentes del chofer es revisar los registros del vehículo de motor o MVR como se conoce y para los que no están seguros que es el MVR pues esto es básicamente el récord de la licencia. Esto contiene accidentes, contiene puntos, contiene DUI, violaciones, etc. Esto lo van a poder conseguir normalmente en el DMV del estado donde ese chofer tiene la licencia y es muy importante tener en cuenta de que usted va a necesitar los récords del MVR por los últimos tres años de ese chofer donde sea que él haya tenido una licencia. Entonces, por ejemplo, si el chofer este año tiene una licencia en Florida, el año pasado en Texas y el antepasado en Washington usted va a tener que chequear el MVR en Washington, Texas y Florida. Y luego ya para continuar pues vamos a necesitar una certificación de que ese chofer sabe manejar. En este caso vamos a necesitar copia de ambos lados de la licencia del chofer. Luego vamos a pasar para las calificaciones físicas y en este caso vamos a necesitar primeramente una tarjeta médica del conductor. Muy importante aquí, sin importar si tiene CDL o no. Si manejas un vehículo comercial que tiene un peso igual o mayor a 10.000 libras de peso bruto combinado vas a necesitar una tarjeta médica. De esto vamos a necesitar pues también sacarle copias al original y luego vamos a entrar al FMCSA y también le voy a dejar el link en la descripción del video para verificar si el doctor que aparece en ese certificado médico está inscrito en el registro nacional. Si has llegado hasta este paso, lo próximo que va a quedar es pues enviar al chofer a hacerse una prueba de preempleo de alcohol y una vez que ya tú tengas esa prueba de preempleo y que obviamente salga el resultado negativo, vamos a inscribir ese chofer en el programa de la compañía suya de random de alcohol y droga. Para los que no saben qué cosa es el random de alcohol y droga pues manténgase al tanto porque en el próximo video también vamos a estar hablando de este tema. Y esto es todo lo que tengo para ustedes amigos en el día de hoy. Espero que este video le haya podido ser de ayuda y si así fue me lo puede dejar en los comentarios. Igual si tienen alguna duda o pregunta pues lo pueden hacer. Y recuerda si aún no lo has hecho dale like al canal, suscribirte y encender las campanas de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Nos vemos en la próxima.